Yo soy José Yair, yo soy Gael Quintana y esta es parte de nuestra historia. Mientras otros niños están interesados en andar en patines, en bicicleta, jugar fútbol, pasar tiempo en la computadora o en el celular, Gael y Yair, desde muy pequeños, tienen otro pasatiempo, la música. Ellos dos tienen en común su gusto por tocar instrumentos musicales. Los dos se convirtieron en músicos desde muy temprana edad, gracias al ejemplo de sus padres. Desde los cuatro años, Gael Quintana, Colorado, se interesó por el fascinante mundo de la música y aún sin saber leer, pudo ingresar a la Escuela Municipal de Bellas Artes. Aquí es muy divertido, la verdad. Aquí vas entrando, vas en la esquina y ya oyes música. Aquí nunca estás como que peleado ni nada, aquí siempre estás bien, ¿no? Y puedes aprender con cualquier instrumento que se te venga a la mente. Entonces, si te gusta, pues aquí vas a estar bien. Fue gracias a que observaba a su madre tocar el piano, que se apasionó con ese instrumento. Ahora, con 11 años de edad, también toca el violín, la jara, el arpa y está en proceso de aprender a tocar el cello. Pues yo quisiera ser maestro de violín y de piano y me gustaría ir a orquestas más reconocidas y cosas así. Ahorita, siendo todavía un niño, quisiera irme a la Nacional Infantil, pero ya más grande, como un poquito más de nivel, pues a la Nacional. Por otro lado, Yair Pérez Montalvo tuvo sus primeros acercamientos con la trompeta a los seis años de edad por su padre y a los ocho aprendió a tocarla. Su padre toca la trompeta y su madre la vigüela, por lo que trae la música en la sangre y no se imagina haciendo otra cosa. La música es lo único que me ha gustado en toda mi vida y sacrifico todos mis pasatiempos por interpretarla y venir aquí. Mantiene gran admiración por su padre y en su mente no existen límites. Yo quisiera ser uno de los mejores trompetistas del mundo. Gael y Yair compaginan su actividad académica con sus estudios de música y aunque sacrifican pasatiempos y juegos, los dos son felices al tocar sus instrumentos. Estos niños extraordinarios cuentan con un gran talento. Muestran que no hay poca edad para demostrar la pasión y la dedicación por lo que aman. Los dos tienen un presente y un futuro en común. La música. XCU Noticias, Anabel Bela Pegueros.